Con el objetivo de suministrar complementos alimentarios a niños, niñas, adolescentes y jóvenes caracterizados en el CIMAT, la Alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría General firmó el contrato 085 con el fin de ejecutar el programa de alimentación escolar en el municipio. La Administración Municipal adjudicó el contrato 085 de alimentación escolar a la Unión Temporal Alimentaria Valledupar, el cual hará la entrega de 38.004 raciones diarias durante el periodo lectivo del calendario 2021. Este contrato, por un valor de $20.677.308.480, busca la permanencia de los estudiantes que serán beneficiados en cada una de las instituciones educativas oficiales. Cada una de las raciones suministrarán el 30% del valor nutricional durante la jornada escolar. Las entregas se realizarán en cada una de las instituciones educativas a los estudiantes en alternancia y a los que tengan estudio en casa cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y con el apoyo de los rectores, padres de familias y operador de programa. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqués que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.